Y ahora, para finalizar, nuestra última canción Dios del Edén ¡Vamos! Y ahora, para finalizar, nuestra última canción Que aman el nombre por la verdad Que aman los ojos del bien y del mal Hace una vida sufrió por vivir En el tiempo de odio querías morir Vente, castigo, asinas del mar Vente, castigo, asinas del mar No descansaré Hoy yo muero de ti Despierta ya Debes encontrar la verdad Una realidad Busca ya Vence la maldad Enfrenta al mal Y ayúdame a luchar Vive, llegados están en mi tierra Bañada de sangre, odio y tristeza Dios del Edén Dios sin fronteras Reina el mundo Reina la tierra Lucho por vidas que desconozco Lucho por almas que ahogan Me odio Veo la vida La vida y la muerte Veo el mar Y el tiempo de odio querías morir Hoy yo muero de ti Hoy yo muero de ti Hoy yo muero de ti Pense en la maldad, enfrenta al mal y ayúdame a luchar ¡Emilio y José! 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 ¡Emilio y José!